¿Qué fue? Estamos en un estudio de un camarada y había un cuadro ahí de este pintor, el matiz. Y pues ahí fue como de, ay, ya teníamos la idea de llamarlos matiz, pero por el matiz de las voces, pues como con Z. Y cuando lo vimos, decía, ay, si le ponemos matices, así fue como de, con doble de seguido. Fue como nació. Exactamente. Fue como nació y dijimos. Una señal. Nos gusta, nos gusta, nos gusta, matiz. ¿Y quién vino a dar el toque final? Siempre han estado apoyándonos, siempre nos han involucrado en sus, en sus proyectos, en sus conciertos. Y sí, fueron las primeras, nos dieron la patita con, con sé que te vas. Y la verdad, es una canción hasta el día de hoy que nos siguen pidiendo. Y aquí en Estados Unidos, de hecho, nos piden mucho. Y ahora, bien dijiste, nuestro nuevo sencillo junto al gran Pedro Capó. Nuestro sencillo llamado Mantra, un gran amigo, un gran artista. Pero también nos fue muy bien con Karine León, ¿no? También nos fue muy bien con Karine León, muy cierto, muy cierto. También nos fue muy bien con el Karincito. ¿Y quién recibieron un premio de la canción? Realmente, sí, hicimos muy bonita amistad. Porque además, esa canción, sí, nos ayudó muchísimo a los dos. O sea, queremos que a su carrera, como la de nosotros, es algo importante. Porque fue el primer Grammy de los dos. Y creo que siempre eso, de alguna u otra manera, te va a unir, ¿no? Porque va a ser el mismo camino. En ese momento no lo está viendo tan bien como lo está viendo ahorita de en frente. O sea, sí le está yendo muy bien, pero no así, pues. Después de la primera década de trayectoria y seguir manteniendo su género, ¿piensan experimentar otros géneros como se está dando mucho ahorita que el pop con lo norteño, con el regional? Y han sido fusiones increíbles. Imagínense ustedes haciendo una transición en ese estado. ¿Ya lo han pensado? Aparte de lo de Karine. Hemos tenido la bendición de poder hacer música desde muchos ángulos y en colaboración con muchas personas. Creo que ha sido muy rico poder como justo experimentar el pop y fusionarlo a lo mejor con el género urbano cuando hicimos colaboraciones con Camilo, o Huayna, o Shokitown, o ahora en lo regional que tenemos colaboraciones con Tucanes de Tijuana, con Bronco, con Karine, con Eden Muñoz. Tenemos Intocable. De verdad que hemos estado muy, muy... Las Sonoras Santaneras, Leodan. O sea, realmente han hecho colaboraciones de todo. De todo. Ya no hay género. Ya no hay, ya no hay. No, 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 felices. Y felices, la verdad, nosotros creemos que la música es música. No queremos nunca poner esas fronteras que nos dividan porque al final somos personas que vamos a hacer música y cada quien desde su perspectiva y cada quien desde su visión, pero es rico poder colaborar con gente talentosa que tenga algo que decir y que también quiera colaborar con nosotros. Nosotros felices. Ojalá que se sigan dando mil colaboraciones. Sí. Y ya...